¿Cómo se llama cuando no es ni de día ni de noche? Hora azul Llega a la Argentina el tiempo azul Tiempo que entregará un nuevo sol Volvemos a este trabajo sobre la hora azul, el instante mágico Porque después de haber hecho este trabajo Raúl Pastorino me había mandado un PDF Que decodifica el misterio de la hora azul, del instante mágico Es muy importante este mensaje que Raúl nos brinda Sobre este tema, tocado por mí en varias oportunidades Pero que con el trabajo de Raúl, que es un mensajero de Dios Es una persona especial Nos da una luz para decodificar los misterios Que solo Raúl puede hacer Esta será la primera entrega del trabajo del PDF De Raúl Pastorino, el mensajero que Dios nos ha dado A todos nosotros Soy Rubén de Mirján, muchas gracias